Saludos amigos de Arroba Univision Esports para presentarles el anti-once de la jornada número 13 Campestrini en la portería con ese error garrafal con el Puebla que terminó por resolver Carlos Fierro Línea de cuatro en el fondo los dos expulsados a Chilier y el caso de Cortés y dos del Veracruz porque les metieron cuatro Noya y el Pollo Briseño, tres volantes con Lucas Silva, Noriega y el Cacharevalo que hizo un autogol ahí en la jugada de Bocelli con el pecho Terminando por hacer, insistimos, autogol, tres delanteros, Guignac que no lo encuentra en la liga Matías Britos que hoy jugó de delantero para tratar de solucionar el tema con el conjunto de Pumas y no lo hace Y el tema del Chucky Lozano que se fue expulsado, pareciera que ya está viendo al viejo continente Es el anti-once de la jornada número 13, sigan, arroba Univision Sports ¡Gracias! 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 ¡Gracias!